¡Hey! ¡Hola! ¿Te gustaría ganarte un pejelagarto? ¿En serio? Solo debes dejar tu like y escribir Cuidemos a los pejelagartos en la caja de comentarios ¿Qué? ¿Tan rápido? ¡Felicidades! ¡Te acabas de ganar un pejelagarto! Poppy Plane Time Ah, diré... Rainbow Friends O más conocido como Amigos Arcoiris O Amigos de Colores, es la misma cosa Es un juego que se ha hecho muy popular Y que se ha ganado el cariño de la comunidad Robloxiana Pero este juego oculta un terrorífico secreto Nah, es mentira Un día me dije, ¿habrá juegos piratas de Amigos Arcoiris? Y pues, lo que encontré fue lo siguiente Ok, chicos, nos encontramos en un juego más de Amigos Arcoiris ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta basura? ¡Esto es un Tycoon! Ah, yo pensé que era un juego de terror Oye, ¿qué le pasa a ese? ¿Qué? ¿Nomás entro y ya me están matando? Bueno, bueno, vamos a explorar este Tycoon Aunque de Amigos Arcoiris no tiene nada ¡Miren! ¡Un dogue! ¡Todo tieso! ¡Allá! Este no es mío Es del tocino A ver, lo voy a espiar ¿Qué está haciendo? Bien, con esto me haré millonario Y de ahí conquistaré el mundo ¿Qué le pasa? Creo que está loco ¡Oigan! ¿Quién dijo eso? ¿Quién está ahí? Oye, Sonso ¿Se puede saber por qué me estás espiando? ¿A quién le estará diciendo Sonso? ¿Y eso? Con que muy chistosito, ¿no? Oye, tranquilo Ok, vamos a crear nuestra base Esto se ve interesante ¿Me tengo que colocar un traje de Hagiwugi? ¿Es en serio? ¿Pero qué tiene que ver Hagiwugi? Esto es Amigos Arcoiris Paciencia Arco Paciencia A ver Voy a poner esto Y también esto ¿Y esto qué será? Parece algo reactivo ¡Es el tocino! Ahora sí ya valiste Amigo, eso es Karma Chale, esto está tardando demasiado ¡Oye! ¡Otro intruso! ¡Eso! ¡Palobi! Ala, esto sí va a demorar bastante Bueno, me iré un rato a comer tamales Cuando regrese seguramente tendré mucho dinero Una eternidad más tarde ¡Madre mía, Willy! ¡Cuánto dinero! Con esto ya tengo para comprar todas las mejoras de mi fábrica Compramos esto Y esto Ala, ¿qué es esto? Son regalos Bueno, esperaba más de este juego Así que yo le pongo un 4 de 10 Así que vamos por el siguiente juego A ver chicos Estamos en el siguiente juego Y esto es ¡Ay no! Dime que es una broma ¡Esto es un Gobi! ¡Esto no tiene nada que ver con los amigos arcoiris! ¡Mira! ¡Nomás! Han puesto un blue Y eso es todo ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Bueno, ni modo, ¿no? Hay que jugar esto Si no el jefe me castiga ¡Uy! ¡Un carrito de madera! A ver, a ver ¿A dónde nos lleva? Oigan Esto es muy relajante Al menos este juego es muy tranquilo ¡No, no! ¡Una bajada! ¿Cómo detengo esto? ¡Uy! Eso estuvo muy intenso ¿Qué? ¡Otra bajada! ¡Ya basta! ¿Ahora qué? Blue ¿Acaso vas a comerme o qué? ¿A qué hora se acaba este hobby? ¡No inventes! ¡Es un agujero negro! ¡No, papu! ¡No quiero entrar ahí! ¡Ya! ¡Que se acabe el juego de una vez! ¡Ya no aguanto! ¿Ah? ¿Eso es todo? ¡Ah! ¡Qué juego tan aburrido! Bueno Yo le pongo un Uno de diez Siguiente Hola, papus Estamos en el tercer juego ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo pido un juego Que valga la pena A ver, a ver Ok Vamos a detenernos un rato Aquí dice claramente Brookhaven RP ¡Bruhaven! ¡Bruhaven! ¿Qué tiene que ver Esto con Brookhaven? No tiene nada que ver Esto es el juego del calamar Que por cierto Ya pasó de moda Bueno No queda de otra Que jugarlo Hasta ahora me acuerdo Cuando los juegos del calamar Estaban de moda Uy amigo F ¡Ay! Se cayó ¿Saben? Había olvidado Lo divertido Que era este juego Oye Parece que ya estamos cerca Hemos avanzado mucho Eh Como que alguien Tiene que saltar ¿No? Mejor que salte tu abuela Oye Que grosero Bueno ya ¿Quién salta? Quiero llegar al final Está bien Yo saltaré Uy Uy se murió Bueno Gracias Ahora a Jaquen le toca Ah verdad A mi Ok Creo que Podría saltar acá Uy Menos mal que era el correcto Miren chicos Ahí vienen los refuerzos Ahora será más fácil Llegar hasta el final Chicos Nos falta solamente uno Para llegar al final Eso Al fin lo pasamos ¿Qué? ¿Esto es todo? O sea no nos dan Ni un premio O algo Ay Tanto esfuerzo Por nada ¿Y qué tiene que ver Mommy Long Leg aquí? Este juego Está bien loco Y bueno chicos Por si se andaban preguntando ¿Cuál es la puntuación De este juego? Yo le doy un Menos 100 de 10 Pues sí El juego estuvo bien feo Al fin Un juego que se parece Al original Uy Amigo Lo siento Oye En serio Si es muy parecido Nuestro amigo El azul Vamos a investigar A ver qué encontramos Esto es el teatro Está todo perfecto Y este azul ¿Por qué no se mueve? Ay cuidado Este sí se mueve Parece que es real ¿En serio? No me di cuenta Que había esto Yo quiero ser el peje lagarto Mamá Nomás porque sí se parece Nomás porque sí se parece